El perfume está en el aire Y en mis ojos su color Y es música lo que siento cantando en mi corazón Cantemos que es primavera Para siempre nuestro amor Cantemos por vez primera Al compás de esta canción Cantemos que es primavera Y es la primera Donde florece el amor Cantemos que es primavera Al compás de esta canción Hoy la vida me sonríe Y en el parque hay una flor Que con forma de guitarra Hace cantar a mi voz En mi vida es primavera Y anda despierto el amor Como un duende que descalzo Cantando va entre los dos Cantemos que es primavera Para siempre nuestro amor Cantemos por vez primera Al compás de esta canción Cantemos que es primavera Y en la primera Donde florece el amor Cantemos que es primavera Al compás de esta canción Cantemos que es primavera Y en la primera Donde florece el amor Cantemos que es primavera Al compás de esta canción Cantemos que es primavera Cantemos que es primavera Y en la segunda Donde florece el amor A continuación De esta canción